Música Hablando de mujeres, introvisiones Se fueron consumiendo las bellas Pidieron que cantar a mis consejones Y yo canto una voz contra ellas De pronto que se acerca un caballero Pero ya brindaba algunas ganas Le dijo, le sufrí con un compañero En nombre de mi presencia Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo malo que nos pagamos Si alguien opinaba diferente Sería porque jamás Música Si alguien opinaba diferente Sería porque jamás Música 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 Música